Sí, cerrando el año, la verdad que muy preocupados con las salas llenas de pacientes COVID moderados en la gran mayoría, tenemos la UCI con tres salas también ocupadas, así que bueno, una situación bastante compleja que era lo que nosotros veíamos que iba a suceder con el aumento de casos y bueno, también teniendo en cuenta de que si bien tenemos 168, 170 pacientes positivos porque todavía no llegaron los resultados del día de ayer podía pasar de que un gran porcentaje íbamos a tener que tener pacientes internados porque bueno, tienen factor de riesgo porque la propia enfermedad produce otro tipo de complicaciones en la salud de las personas así que preocupados porque la sala se llenó, es el hospital que tenemos y bueno, si bien tenemos 30 camas libres también el hospital está para dar respuesta de otras patologías como sucedió el fin de semana pasado también de que hubieran herido de arma blanca y eso terminó complejizando la situación tanto de la sala como de la UCI de la unidad de cuidados intermedios, así que bueno, viendo de qué manera vamos a transitar este fin de semana largo con el fin de año, con los encuentros familiares que las recomendaciones son las mismas que vimos para Navidad que los encuentros sean al aire libre, que evitemos el contacto entre las personas, el uso de barbijo si vamos a estar en un lugar cerrado, que evitemos ir a saludar a nuestros mayores sobre todo si tienen factor de riesgo y seguir apropiándonos de las recomendaciones sanitarias sabemos que están cansados de que el uso de barbijo es incómodo pero imagínense nosotros que estamos prácticamente las 24 horas del día con barbijo y con máscara muchas veces con camisolín y con cofe y con todo lo que tenemos que usar en nuestra jornada diaria para poder seguir cuidándonos nosotros, para poder cuidar a la comunidad así que muy preocupados, casi que en algunos momentos hasta angustiantes porque tenemos personal de salud afectado y contagiado así que tenemos tres médicos que están contagiados así que la verdad que es muy triste este fin de año sobre todo para el personal de salud para las personas que han perdido familiares que sabemos que esto ha sucedido a lo largo del país y de la provincia hemos perdido compañeros y colegas también en nuestra provincia así que la verdad que es un año diferente entonces acudí a mi máxima autoridad que es el Ministro de Salud y él con la Ministra de Educación se pusieron enseguida a ver qué colegio podían estar a disponibilidad cerca del hospital también y que quedara en un lugar donde la gente pueda o los pacientes puedan tener más acceso a las instalaciones así que bueno salió lo del 148 la verdad que agradecerle a Patricia Campos y a la directora Flavia que el mismo sábado fuimos vimos las instalaciones llamamos a los que estábamos para mudar y en tres horas mudamos todo lo que es el servicio de ginecología obstetricia y pediatría del hospital a las instalaciones del 148 y arrancamos a partir de este lunes la atención programada fue medio así como rápido tratamos de que todos los pacientes que ya tenían el turno programado el día lunes pudieran asistir a su turno y de esa manera no tener que cortar la atención aunque sea rápidamente se pudo la gran mayoría de los pacientes se pudo avisar y pudieron ir a su turno el día lunes el lugar es óptimo también sabemos de que si se retoman las clases los primeros días de febrero ya no podemos estar más ahí con lo cual todo va a tener que ver con la evolución de la pandemia y también tendrá que ver la evolución de la pandemia con respecto a las clases pero sabemos que solamente podemos estar ahí hasta fin de enero pero bueno tendrá que ver con la evolución de la situación sanitaria nosotros vamos a estar y buscar los lugares sobre todo priorizando la salud de las personas que es para lo que estamos nosotros no 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 no